Esperemos que no pase otra vez algo extraño, voy a ocupar, cambiarle otra vez la dificultad, vamos a options, y damos en fácil, vamos a pasar al inframundo. Ok, eso es esto, aquí es siendo esto, así que no explicaba como aparece aquí, en un lugar donde no se puede salir, se me hace muy extraño, pero bueno, vamos a buscar un lugar por donde salir, y si no encontramos vamos a tener que hacer eso nosotros mismos, vamos a empezar pasando por aquí, pasando por acá, y empezamos. Tenemos que hacer esto bastante rápido, porque en la comunicación del principio, creo que se me fue bastante tiempo, así que, Estoy intentando hacer esto lo más rápido posible. Creo que lo mejor sería subir, porque creo que estoy en un lugar donde no puedo salir. Vale. Subamos. Más. Ay cabrón. Se me espantó. Espera. Puta madre. Esto sí está dándome miedo, así que le voy a bajar el volumen, y voy a seguir. Ay, wey, estoy bien pinche lejos, ¡ah! ¡No! Ay. Uf, uf, no puedo creer que haya sobrevivido eso. Ok, vamos a romper cabezas. Arrancar cabezas. Arrancar cabezas, que diga. Hijo de tu p processed. Muere, hipilito. Mah, hijo de tu puta madre. Voy a intentar explorar un poco más el inframundo Quiero ver si hay algo Vamos a romper esto Quiero llevar algo de material Aquí hay demasiada lava Venimos por acá Le daremos todo lo que podamos Para poder regresar tranquilamente al mundo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué coño? ¿Qué cojones ha sido eso? Ok, esto no parece ser bueno A ver Vamos a tirar alguna mierda Que no ocupemos esto Listo Como esta mierda Está muy mierda Y creo que me van a matar Voy a tener que Pasar por aquí Esta mierda Me ralentiza Me caga Me cago Maldita cero Listo Ok Creo que me caí de aquí Más arriba Así que voy a poner Vamos a pasar por aquí Creo que esto es No Vamos a ir bajando Ya quiero salir de aquí Este lugar Me da mala pinta Un mal presentimiento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora donde estoy Oh demonios Nunca me de O sea cosa Ancient becue Chino Mar точa Chino Chino ¡Gracias!